Locales, prorrogaron el vencimiento de la licencia nacional de conducir en Paraná. La medida rige hasta el 31 de marzo. De esta manera, se podrá circular por la ciudad, la provincia y el país, presentando la resolución que emitió el municipio de Paraná. Sierra Bazar El Intrerriano, una institución emblemática con más de 90 años de historia en Paraná. La situación económica, sumado a la caída de las ventas, han impulsado la decisión de finalizar sus operaciones comerciales, dando lugar al cierre de la empresa. Casación confirmó las condenas contra Barisco, Hernández y Bordeira. Este martes, la Cámara de Casación Penal Federal confirmó la condena a Sergio Barisco a 6 años de cárcel, como así también a 5 años al ex concejal Pablo Hernández y a la ex funcionaria Griselda Bordeira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!